Es muy importante para Colombia que los esfuerzos que viene haciendo el sector defensa para hacerle frente a la coyuntura que estamos atravesando derivada del COVID-19 tenga tanto respaldo que la fuerza pública continúe cumpliendo con su tarea misional, que tenga tanto respaldo que esté haciendo todo el esfuerzo necesario para que se cumplan las decisiones que ha tomado el presidente Duque a fin de prevenir la propagación de la pandemia y salvar vidas, que tenga tanto apoyo el esfuerzo del sector defensa para construir capacidades adicionales en materia de salud y que tenga tanto apoyo lo que hace la fuerza pública para efecto de adelantar tareas humanitarias y de servicio social para atender poblaciones vulnerables en áreas particularmente complejas de la geografía nacional. Ese apoyo es fundamental en este momento porque responde a lo que ha venido solicitando el presidente Duque. Unidad es lo que requiere el país, unidad en la acción, unidad en la visión, unidad en el planteamiento y unidad en las acciones. Lo que ha pasado hoy en el Senado, lo que demuestra es que la unidad en momentos difíciles de Colombia es perfectamente posible y eso permite que el sector defensa acnúe adelantando las tareas que requieren los colombianos para fortalecer su capacidad de hacerle frente al COVID-19. Gracias. Gracias.